¿Qué tal, Provencia? Muy buenas tardes. Hay varias cuestiones, varias polémicas también en torno a este caso, a esta formalización al general director de Carabineros por su presunta responsabilidad de mando en delitos que habrían cometido funcionarios policiales en el contexto del estallido social. Los fiscales Javier Armendariz y Jimena Chong solicitaron formalizar al general director de Carabineros el pasado día 2 de enero. La formalización está citada para el día 7 de mayo, pero desde el 2 de enero la defensa del general director de Carabineros ha hecho varias arremetidas. Por ejemplo, una de ellas era poder inhabilitar a los dos fiscales, Javier Armendariz y también Jimena Chong, por ellos haber tenido un presunto odio y resentimiento a Carabineros. Esto fue desestimado por el fiscal nacional, quien en su momento, el día 11 de enero de este año, dijo que no tenían derecho, ni siquiera nadie del Ministerio Público, a poder llevarse mal con Carabineros, porque son instituciones que están trabajando en conjunto. Otra arremetida por parte de la defensa del general director de Carabineros dice relación con pedir al Tribunal de Justicia que declare nula la solicitud de la fiscal Jimena Chong de tener todas las listas de las personas y de los nombres y las fichas médicas de las personas que sufrieron daños oculares durante el estallido social. Esa era una solicitud de nulidad que hace la defensa del general director Ricardo Yáñez para declarar nula. Entonces, esta solicitud que hace ante el Tribunal, ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, la fiscal Jimena Chong, para que la subsecretaría de redes asistenciales le entregue las fichas médicas de las personas que sufrieron daños oculares en ese contexto. Esa solicitud de nulidad que hace la defensa del general director Ricardo Yáñez fue desestimada durante esta jornada por el Tribunal de Justicia. Tenemos algunas declaraciones por parte de parlamentarios que han seguido también este tema, esta formalización y todo este caso en torno a la figura del general director de Carabineros. Revisemos. Por una parte me parece acertada la decisión del juzgado de garantía en orden a rechazar la solicitud de la defensa del general Yáñez sobre las fichas clínicas respecto de las víctimas durante el estallido social. El centro de la investigación se basa precisamente en determinar la gravedad de las mismas y la ocurrencia de aquellos hechos y la responsabilidad que le cabe al alto mando de la época de Carabineros de Chile en el uso indebido, en este caso, de armas no letales como la escopeta de actitud. La agenda en la que se está persiguiendo a Carabineros, no solamente por la fiscal Chong, sino que probablemente por abogados querellantes, lo que busca es revivir el octuburismo, es revivir una agenda de un momento muy delicado para nuestro país que yo, gracias también hoy día a la sabiduría de nuestros compatriotas, se ha ido dejando atrás porque además se han conocido de manera muy brutal las consecuencias del crimen organizado de haber sido flexibles con la delincuencia. Yo espero que al general Yañez le vaya bien, que pueda acreditar su inocencia, que estamos convencidos de aquello y que los fiscales ojalá que tengan un poquito más de tiempo y preocupación por perseguir a los delincuentes. El general Yañez ha sufrido un revés judicial, pues un juzgado de garantías ha considerado lícita la petición que ha hecho la fiscal Chong respecto a más de 400 fichas clínicas de personas lesionadas durante el estallido social. Dejemos que la justicia haga su trabajo para establecer la verdad y obviamente aplicar justicia en esta situación. Obviamente, esta situación en donde hoy día ha sufrido un revés, el general Yañez, puede ser revertida si nuevamente apelan a esta situación. Bien, ¿en qué se basaba entonces este recurso de nulidad presentado por la defensa de Ricardo Yañez que finalmente fue desestimado por el Tribunal de Justicia? Se basaba en que solicitaban declarar nula esta solicitud de la fiscal Jimena Chong por existir una inobservancia de formas procesales que atentan contra la posibilidad de actuación de este interviniente. Eso quiere decir que el recurso de defensa se basaba en que estas fichas son información sensible de las víctimas, de las presuntas víctimas que están y que, por lo tanto, estas víctimas que solicitaba a la fiscal Jimena Chong tener sus fichas médicas, las víctimas tenían que solicitar y dar su consentimiento para que el Ministerio de Salud entregara estas fichas al Ministerio Público. Y el Tribunal de Justicia desestimó esto porque dijo que no aparece muy lógico otorgar una nulidad, un recurso de nulidad a un interviniente, en este caso la defensa del General Yañez, que no es titular de este derecho. Es decir, que la defensa del General Yañez no le corresponde ocultar la ficha de los afectados, ya que son ellos los afectados, o las víctimas que tienen que pedir que no se dé a conocer estas fichas médicas, cosa que hasta el momento no lo han hecho. Por lo tanto, la fiscal Jimena Chong va a tener estas fichas en su poder, las fichas médicas de las personas que han recibido daño durante el estallido social, para poder llevar a cabo esta investigación y preparar esta audiencia de formalización que está pronosticada para el próximo 7 de mayo. Es la segunda desestimación que, como yo les decía, a la defensa del General Director Ricardo Yañez. La primera fue desestimada por parte del Fiscal Nacional, quien dijo y desestimó la inhabilitación de los fiscales Javier Almendariz y Jimena Chong. Y esta segunda es una desestimación por parte del Tribunal de Justicia, que de alguna forma decreta nulo este recurso que hace la defensa del General Director de Carabineros. Sobre esto hay unas declaraciones por parte del Subsecretario Monsalve. Revisemos. Todo eso está en el marco de un procedimiento judicial. El fiscal hace su trabajo, la defensa hace su trabajo y finalmente un juez es el que determina quién tiene la razón. Así que no me voy a pronunciar respecto a ese hecho en particular porque está dentro del proceso judicial y decisiones de carácter judicial y eso es un poder autónomo distinto al gobierno. Y no es la única arremetida que está preparando la defensa del General Yáñez durante estas próximas semanas. También ingresaron otro recurso ante el Tribunal de Justicia donde dice que se le ha negado el detalle de los 450 casos por los que se le imputan al General Director de Carabineros. Por lo tanto, al negarse este detalle según la defensa del General Director se le niega también el derecho a la legítima defensa de los oficiales que están cuestionados por este caso de las víctimas del estallido social. Es el General Director de Carabineros Ricardo Yáñez actual y también el ex General Director Mario Rosas. La audiencia de formalización como yo te decía Florencia está pronosticada para este 7 de mayo y todavía está esta polémica de si es que hay una incumbencia en la legítima defensa de los oficiales a raíz de que se le ha negado el acceso al caso de los 450 casos que se le imputan o que están en investigación en torno a esta causa. Estamos atentos entonces a esta polémica esta desestimación por parte del Tribunal de Justicia y lo que tenga que decir también la defensa del General Director Ricardo Yáñez a raíz de toda esta polémica.